En un trabajo conjunto de la Liga Santanderiana de Ajedrez y el Inder Santander, se logró traer a El Socorro los Juegos Intercolegiados Departamentales. El torneo de ajedrez cuenta con 52 participantes de 15 diferentes municipios. Donde están los mejores exponentes de los municipios de Santander, los que lograron traer a sus exponentes y participar de ellos en las categorías juvenil y prejuvenil, en hombres y en damas. De aquí saldrán los mejores, serán los representantes de Santander en los Juegos Nacionales Intercolegiados, que serán en la ciudad de Cali en el mes de noviembre. Los Juegos Súperate o Intercolegiados cuentan con el apoyo del Ministerio del Deporte. Acá los chicos tenían que estar inscritos desde el mes de mayo y están cumpliendo las fases municipales que pasaron en el mes de agosto y ahora están en la fase departamental. Hay algunas categorías que tienen la fase nacional, como juvenil y prejuvenil, hay otras que no la tienen, que es infantil y preinfantil, que infantil llega hasta la fase departamental que se hace en Bucaramanga este año y preinfantil solamente se hace en fases municipales. La Liga de Ajedrez viene trabajando en la recuperación del deporte a nivel departamental. Es necesario que en los colegios se motive y se enseñe el deporte ciencia. También apoyando, sobre todo, que podamos llevar alguna delegación y renovar el ajedrez santandereano, que es muy importante que los chicos tomen las banderas del departamento y tengan un nivel adecuado para participar en la categoría de mayores. Pablo Alexander Ruiz es un socorrano que lleva más de 20 años en el mundo del ajedrez. Ha sido maestro fide, árbitro y actualmente está al frente de la Organización de la Liga Santandereana. La Liga Santandereana La Liga Santandereana La Liga Santandereana La Liga Santandereana